es que está yo se le dio salen usted vivía bien allá nada me refiero más que todo por la venta que tiene solo de pasaba la calle y hasta la tienda está farmacia está el punto de vista un mini super está los lácteos acá está la venda de verduras hasta chile hasta el curtido y aquí está la pucería comida la venta de la venta de gas o sea que aquí venía a comer usted usted y porque no aprendió a hacer poco se tenían aquí no le dejó dormir andando para digo la jenny no la dejó dormir mano para nada pastelito yuca empanada se acuerda cuando veníamos yo venía diciendo que aquí vendían todo eso y no me equivoqué mire yuca pastelito enchiladas tostadas chicharrones a centavos llaman y estaba llenada por eso que se está gorda como noche típico me invitan a boca me invitan por razón que tenía hasta el gas tenía aquí imagínense hasta el gas y hasta el gas ni aquí porque también pasa el polonio porque mucho bueno entonces ya tenemos que irnos porque ya está de mucho gusto niña y de al rato que vengamos a visitar a jocelyn venimos a visitar también usted gracias sandra y disculpenos por haber venido así de imprevisto gracias 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 hoy sí hasta que me voy al sarcasmo a la próxima vez al complejo deportivo también ahí podemos ir libre libre y bueno vamos entonces gracias gracias si la cuidamos que referencia tiene otra de ella que es buena bien portada o no si no vaya vamos a ver cómo sale bueno entonces ya conocieron ya van a comer porque yo quiero comprar algo aquí entonces gracias bueno bueno a mi sobrina le ha dado un saludo a él no se preocupe está bonito usted y allá que más hay jocelyn un parquecito y ahí se ponen los carros a vender fruta y cosas así y en las tardes pone más alegre me imagino hola y el volcán de la es que no es activo es que el mero el boquerón el bajito que está este lado vamos a ir de ahí falta ir a falta ir a escalar el volcán este volcán de salco quieren ir de verdad ahí es bien fresquecito porque ya estábamos abonizando y yo quisiera volver a escalar aquel negro y había metido como mira el volcán del volcán el volcán es emocionante bien no no estaba todavía en nicaragua y por león pero es que no está cerca pero ya ni sabor tiene cámara es que no le he podido botar porque no he encontrado a dónde se pegan ahí se deshace no corta mina vaya que prueba primero no era de la yuca y queda es cierto aquí está más fácil de aquí también me vaya vaya vamos a empezar con nuevas de todo vamos a probar como el último día ahora sí va es mejor decir que no más así ya no se pega ellos son ricos si sabe cocinar ya vaya pues no sabe cocinar no si sabe usted diga que es noche está rico verdad la mía está rica no acaban de salir pero la ayuda también está helada no 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 está rico está bien es que no tomamos mañito es de verdad que no hagamos de edad y estamos comiendo otra vez bien y no aquí no aquí no aquí no aquí no me empachó a mí no me mejor hija al día más para mí yo tampoco tampoco vaya sí por favor que compras ustedes no no es mejor hija gracias a dios nos vamos a hacer que no sabe que le dan regresar aquí a su a su pueblo sabe lo que extraño este bien tecito este clima eso sí previo de tiempo en marzo de otra onda menos bueno depende depende a veces como están los climas de locos no siempre pasas y la mamá se quedó así como quien dice a mí me extraña y se llevan bien amorosa de que hay mami te quiero hay hijas con mi adoración como hermanas son como hermanas antes me con miedo le pido a nayeli porque me puede dar un gran huevo de pedirle no es que piense que no y porque cuando me piden algo pero sabe cuál es la diferencia lo que no me gusta que por ejemplo yo no tenga así que llegan de un solo a meter mano como que a veces la confianza no porque no todo confianza con algunas personas de eso a veces porque como es más chiquita la nayeli va no 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 eso está rico la enchilada si la hija puede cocinar tal vez el hijo no sirva pero la mamá sabían de que la boda y la hermana buen sabor que vengamos nos lleva donde ven y el hidráulico mire duro el timón mire gracias a don carlos porque no prestó el parque usted asombró de verme y ya tiene tiempo y vos como él me sacaba el currículum y dale dale nada de nada y allá sin currículum y ya está brutas tenemos no pasa nada hola vez y profesional pero ves y buscar juego para hacer allá excelente todo excelente y es que está diciendo que profesional es que bueno ya mejor despidámonos pues así que gracias a la venimos a visitar otro día si nos traen diosoling gracias nos vemos adiós 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 adiós